Mieles Esta es 100% natural Esta prueba es de que Se disuelve en agua Y debe de quedar como Como que todavía Se miren hilitos adentro Vean Esta es una prueba Quiere confirmar Eso quiere decir que si es Esta según La venden como orgánica Que es 100% miel Y la que Y la miel que no No es 100% pura Se mezcla bien con el agua Ya vieron Se desapareció Y esta que es pura Miren Así que tengan mucho ojo No nomas porque le digan orgánica Y lo peor que en ingredientes Es lo que le ponen Así que esta es una de las pruebas Para que estén truchas Entonces o O